Porque mis hijos se esforzan de correr su carrera sin entender que la línea de inicio y la línea final es uno y la mismo. Entonces esforzamos con nuestros esfuerzos de tratar de llegar y no porque hay un propósito, no. Si tú tienes un propósito es porque el Padre fue, terminó la carrera por ti, hizo todas las provisiones de cualquier contratiempo, cualquier desánimo, cualquier mala noticia, cualquier detalle de tu vida, hizo la provisión, lo tiró y dejó su gracia allí para que usted pudiera apropiarse de la respuesta, volvió para atrás y dijo ahora arranca y cuando arrancas es un fácil fluir porque es terminado de parte de Cristo para ti. Amén.